Amigos y Amigos y amigas de Diario Oriente, bienvenidos a esta segunda temporada de Diálogo Abierto, un programa que hemos presentado para ustedes donde hemos traído diferentes personajes de la región, de la vida, de lo público y de lo privado. Hoy queremos iniciar esta segunda temporada con un invitado muy especial, es un invitado, digamos así, una figura pública del Departamento de Antioquia y que en los últimos meses, incluso en su gobierno, se ha convertido en una figura nacional. Es el exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Gobernador, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Diálogo Abierto y por habernos abierto las puertas de su casa. Yo estoy feliz de poder compartir con toda la gente de Oriente, con todos los televidentes, los seguidores, este diálogo abierto y qué bueno que sea agradable para ustedes y que podamos dejar algunas ideas importantes para el país. Bueno, gobernador, antes de que entremos en materia, ¿cómo le ha ido en estos meses después de haber dejado la gobernación de Antioquia, después de haber salido de la gobernación? Estos meses después de haber salido de la gobernación han sido muy particulares, es la palabra que hay que utilizar, porque la pandemia salió de inmediato y hubo que rehacer los planes que teníamos. Yo estaba en Estados Unidos, pensaba hacer allí unos trabajos temporales sobre América Latina, unos estudios sobre América Latina, y cuando empezó la pandemia tan dura en Estados Unidos, era más dura en Estados Unidos que en Colombia, hoy está la inversa. Nos tocó rehacer el trabajo en el país y recuerden que estuvimos casi seis meses sin poder montarnos a un avión porque no había circulación aérea, eso también limitaba las tareas, pero saben que uno siempre tiene que ver en cada crisis una oportunidad. O sea, a través de cualquier problema siempre uno encuentra una cosa bella. Y me sirvió mucho porque yo llevaba como cuatro años sin mirar mis escritos, sin mirar mis negocios, sin mirar mis empresas, y esos seis meses que no me sirvió para desatrasarme y para reflexionar. Yo también creo que esta pandemia, con todo lo doloroso que es, con los amigos que se han ido y que extrañamos muchísimo, yo creo que la pandemia ha mejorado también el corazón de la gente. Yo creo que hoy somos menos vanidosos, somos más humildes, somos más solidarios y menos apegados a las cosas materiales. Yo creo que después de esta pandemia, con todo el dolor que ha causado, vamos a tener unos mejores ciudadanos. Bueno, gobernador, entremos en materia y hablemos un poquito de su recorrido en la vida pública como exalcalde de la ciudad de Medellín, grandes obras que se hicieron durante su mandato y también siendo gobernador de los antioqueños. Hablemos un poquito de esas dos administraciones que fueron tan importantes para el departamento de Antioquia. A mí me gusta gobernar si es para cambiar la realidad, si es para modificar la realidad, si es para ayudar a la gente. Puede darle risa, pero yo en el fondo no me considero un político porque yo no he tenido directorios políticos. Yo siempre he trabajado con mucho amor, yo me entro y salgo a la política ocasionalmente y entro si tengo ideas para modificar la realidad. Yo tengo una historia que a mí me da orgullo porque yo podría estar consiguiendo más dinero, volviéndome más rico porque soy exitoso en mis negocios, pero me interesa mucho más servir. O sea, da mucha alegría uno ayudarle a la gente. Eso es mejor que dinero, es mejor que bienes materiales. La alegría interior es mejor que cualquier bien material. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en todos mis cargos públicos. Cuando fui alcalde, yo sí que tengo cosas para mostrar y que me llenan de alegría. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo hice el Metrocable, que es una revolución mundial. El transporte masivo en cable no existía en el mundo, existía solo para turismo. Y nosotros lo volvimos aquí como parte del metro. Pero hoy ha hecho mucho más de 200 millones de viajes. Eso fue una revolución. Y da mucha alegría que el mundo hoy se ocupe de unas cosas que uno como provinciano aquí en Medellín hizo. O sea, hoy el Metrocable masivo está en México, está en Venezuela, está en Bolivia, está en el África. En las universidades de Inglaterra han estado estudiando este tema como algo revolucionario en el mundo. Entonces, da mucha alegría que uno haya sido el que haya creado ese Metrocable tan importante para todo el mundo. Recuerdo también que hice Plaza Mayor. Plaza Mayor convirtió a Medellín en la capital de los eventos y de todas las actividades de congresos y de convenciones de Colombia, la más importante. Cuando lo estaba haciendo me decían que eso era un elefante blanco, que eso no servía para nada. Me tocó también hacer la doble calzada a las palmas. La doble calzada a las palmas. Me tocó hacer la Plaza de la Luz, que hoy es bellísimo. A mí me parece de los espacios más lindos del mundo. Y en ese tiempo decían que eso no servía sino para colgar hamacas. Me tocó hacer la Plaza Botero, que hoy también en cualquier lugar del mundo es importante. Me tocó hacer el Banco de los Pobres. El Banco de los Pobres que decían que Luis Pérez era un maní largo, que le iban a robar la plata a los pobres. Pues mira, hoy después de casi 17, 18 años, el Banco de los Pobres ha generado más de 200 mil pequeñas empresas. Eso es una revolución. Y nadie se ha robado un peso. O sea, ahí los pobres pagan cumplidamente. La Macarena, que también me dijeron que cómo íbamos a botar la plata en esa Macarena que estaba caída de era de toros. Mira, cómo en los años me han dado más la razón. Porque es un símbolo urbano de Medellín grande. Es el único lugar de eventos de Antioquia, uno de los más importantes de Colombia. Abre y cierra el techo. Tal vez de los primeros en el mundo que se hicieron abriendo y cerrando el techo. Y ya los toros pasaron de moda. O sea, si yo no hago la Macarena, eso sería una cosa abandonada. Un lugar muerto. Qué bonita palabra. Un lugar muerto. Y mira, hoy es un lugar vital. Los mejores conciertos de la juventud. Allá los jóvenes ven como su propio símbolo. Entonces, fíjate que uno en el gobierno puede hacer muchas cosas. Los parques bibliotecas. Yo fui el que los inicié en Medellín. La biblioteca de EPM, por ejemplo. Que es una biblioteca ejemplar para todo Colombia. Incluso le dije al gobernador, qué pena que lo interrumpa. Usted fue uno cuando fue alcalde de Medellín, de que en cada comuna debería de haber una biblioteca pública. Nosotros sacamos un acuerdo del Consejo de Medellín, donde en cada comuna de Medellín y corregimiento debería quedar una biblioteca. Y nosotros no solamente hicimos la de EPM, sino que empezamos a comprar el lote de Belén, el lote de San Cristóbal, de San Antonio de Prado, etc. Y eso me parece a mí que cambia la dimensión. O sea, a mí me decían que usted cómo se gasta en una biblioteca 20 mil millones de pesos y cómo nos gastamos una carretera 200 mil millones. O sea, yo creo que aquí la cultura, nosotros somos mortales y la cultura es inmortal. O sea, lo que distingue a una sociedad es el arte y la cultura y por eso hay que apoyarla, hay que poner a la gente a consumir cultura. O sea, que en la Alcaldía de Medellín yo me siento muy orgulloso de haber hecho tantas obras, tantas obras en la ciudad. El Parque de los Deseos al frente de la Universidad de Antioquia, donde hoy se reúnen los jóvenes a protestar. Ese parque es espectacular. Y así, pues hay muchísimas obras que hicimos en Medellín y que a uno le da mucha alegría. Incluso termina usted la Alcaldía de Medellín con un 59% de favorabilidad. Algo que, digámoslo así, es muy alto en Colombia porque la mayoría de mandatarios locales terminan siendo mal gobernantes. Yo como alcalde siempre estuve apareciendo como el mejor de Colombia y claro, pues todos tenemos sus sobresaltos y mucho más. Yo soy muy controvertido, yo no trabajo para las encuestas, o sea, yo soy muy franco, dicen que soy más franco que Pérez. Y eso también tiene sobresaltos en la opinión. Pero yo en la Alcaldía manejé, no sé, 82%, después bajé al 70%, después. Y al final fue una alcaldía muy controvertida que después, cuando salí de la Alcaldía y se vieron esas obras tan grandes, empezamos nuevamente a subir. En la gobernación de Antioquia tuve la alegría de ser siempre el mejor gobernador de Colombia. Y tuve todo tipo de sobresaltos, tuve 82, 72, etcétera, pero siempre tuve una opinión muy buena y que ahora uno lo ve mejor porque ahora casi todos los gobernantes tienen opiniones muy malas. Y no creas, es un orgullo para Antioquia decir que su gobernador aparece de primero entre los gobernadores de Colombia. Bueno, gobernador, ahora demos ese salto a la gobernación de Antioquia. Usted para llegar a la gobernación de Antioquia, incluso a la Alcaldía de Medellín, le gana, usted no es muy partidario de las encuestas, pero le gana también a muchos personajes representativos de la política y usted mismo lo dice, no ha sido tan político. Eso es un orgullo, llegar a la gobernación por encima de otros personajes que lo tienen todo para poder llegar. A mí me tocó muy duro la llegada a la gobernación. Primero porque Álvaro Uribe estaba, digamos, con otro candidato, estaba contra mí, pues la palabra, y él era todo el día en un helicóptero yendo de municipio a municipio con su candidato. Y en esa época tenía muy buen nombre, tenía muy buena opinión. Y de otro lado, el gobernador Fajardo haciendo politiquería todo el día, todo el día hacía politiquería a favor de su candidato y se mantenía en el helicóptero de la gobernación hablando mal de mí, hablando bien de su candidato. Eso no era fácil. O sea, me tocó una persona relativamente sola como yo, simplemente con ideas. Pero saben que las ideas siempre se imponen. Yo soy de los que creo que es mejor una buena idea sin plata en el bolsillo que el bolsillo lleno y la cabeza vacía. Y empecé a trabajar y a todos los dupliqué, que fue, pues, dupliqué a Uribe y dupliqué también al candidato de Fajardo. Y eso da mucha alegría porque le da a uno mucha independencia. Yo no soy arrodillado de nadie, yo soy arrodillado de la gente. O sea, yo llego es a trabajar por los intereses de los ciudadanos. A mí me gusta, como decía, el olor a pueblo. Porque si uno no interpreta las aspiraciones ciudadanos, uno no puede ser buen gobernante. Yo soy muy, muy cercano a la gente. A veces me ven así de saquito, pero a mí no me importa que, por ejemplo, en un municipio se me arrime una señora y que le mancha a uno el saco. Eso no importa. Sacos se hacen todos los días y el amor no nace todos los días. Entonces la gente, a la gente le hace falta mucho amor de parte de sus dirigentes. Y yo eso sí lo hice en la gobernación. Trabajé día y noche, sábados y domingos y gracias a Dios hice muchas obras y también puedo decirlo, aparecí siempre como el mejor gobernador de Colombia. Incluso, gobernador, hoy en día una persona en Antioquia, que todavía Antioquia huele a campo, agradece más que el gobernador vaya y se siente y se tome un café en la casa a que le pongan un puente en la vereda. No, la gente, eso es amor. La gente agradece un abrazo. La gente agradece sentarse a tomar un café con un campesino. Y yo traté de tocar los puntos más álgidos de Antioquia. En Antioquia existían 11.500 kilómetros de vías campesinas y solo habían pavimentado 90 kilómetros en toda la historia. O sea, son de tierra, son calles de tierra las terciarias de esta paz. Pero ni siquiera de esta paz bien hecha, sino que son todas con tierra y pantano y sin obras y con huecos. Yo prometí pavimentar mil kilómetros de vías campesinas en mi gobernación. Y yo diría que ahí cayeron los contrarios míos, los contrincantes. Porque decía, es imposible que si en toda la vida hemos pavimentado 90 kilómetros de carreteras campesinas, usted vaya a pavimentar mil. Eso es imposible. Lo vamos a hacer. Y cosa más bonita en política, cumplir la palabra. Cumplir la palabra. Que uno salga a la gente y que la... Yo creo que hoy en Antioquia yo salgo a cualquier municipio y toda la gente, lo digo con un gran orgullo, me quiere. Este tipo nos cumplió la palabra. Me decían que yo era el gobernador de los campesinos, el gobernador de la Junta de Acción Comunal. Y pavimenté 1.204 kilómetros. O sea, me pasé los mil que prometí y llegué a 1.204. Y en Colombia hay que hacer igual. En Colombia hay que pavimentar siquiera 20.000 kilómetros de vías campesinas para poder cambiar a este país. O si no, no lo vamos a cambiar nunca. Y lo mismo hice con la universidad digital. La gente no creía, ni siquiera el Ministerio de Educación, la Presidencia de la República, que la universidad digital pudiera ser un instrumento de tanta modernización de la educación. Miren la pandemia. En la pandemia nos salvó la universidad digital. Y la universidad digital tiene hoy a su haber que han pasado 30.000 muchachos, 30.000 estudiantes. Han pasado en dos años. Y yo estoy seguro que allá van a llegar 200.000 estudiantes. La gente no cree y me dice que estoy loco, pero ese es el mundo. O sea, si en Colombia hiciéramos una universidad digital que se hace en menos de un año, en cada departamento abriríamos un millón de cupos para que los muchachos estudien la universidad gratuita. Y eso se hace muy fácil. Si ya lo hicimos en Antioquia, lo podemos hacer en todo el país. Y así, todo lo que yo fui prometiendo, traté de cumplirlo. Y yo era el que más autocrítica me hacía. Yo le decía a la gente, acóseme en lo que no se ha cumplido, díganos, si uno no tiene autocrítica, no gana las guerras. Y por eso yo siempre salgo de los gobiernos tranquilos. Cuando yo prometí aquí en Medellín que Medellín tuviera las tarifas más baratas de Colombia, yo congelé las tarifas de energía. Se me vinieron todos los ricos de este país encima. Porque si Medellín congelaba, ya en las otras ciudades podían subir muy poquito. Y lo que hay hoy en Colombia es que las tarifas de energía suben dos, tres veces la inflación. Eso es un horror. Están acabando con los ingresos familiares. Y yo en Medellín tuve las tarifas más baratas de Colombia. Les cumplí la palabra. Inclusive me demandaron a todos los entes de control. Y recuerdo que la Procuraduría dijo, la Procuraduría se niega a investigar un gobernante porque está cumpliendo con lo que prometió. Entonces fíjate que es muy importante ser también valiente, tener carácter y tener primero a la gente adelante. Si uno va a llegar al gobierno a ser un bobo, a tener mano débil, a no cumplir la palabra, es mejor no ser gobernante. Gobernador, el Oriente Antioqueño fue una de las subregiones más beneficiadas en su gobierno y con esos compromisos de campaña, temas de vías rurales. Por ejemplo, uno de los municipios también muy beneficiados y que uno recorre esas vías, que antiguamente era como usted lo describía, era Marinilla. Marinilla era un pueblo que tenía la mayoría de sus vías rurales con huecos, en destapadas, difícil acceso, y ahí es donde se debe dar a ese campesino esa facilidad para que salga a vender sus productos al pueblo. Oriente, Oriente, para mí es la región más promisoria y de mayor desarrollo en Colombia en este momento. porque es que Oriente ha recibido una inversión que lo pone en los ojos del mundo. O sea, hay regiones de Antioquia y de Colombia que son importantes para el departamento, para el país, pero Oriente hoy es una región importante para el mundo. Cualquier inversionista del mundo hoy ve en Oriente una oportunidad, que eso no es común. Cualquier inversionista de Colombia ve en Oriente de Antioquia una oportunidad. Tampoco es común. Porque las regiones de Antioquia son atractivas para los mismos antioqueños, pero no para Colombia y para el mundo como es el caso Oriente. Pues lo primero, Oriente, es haber recibido un aeropuerto y aeropuerto internacional. Lo segundo, haber recibido el túnel de Oriente. Yo me siento de mucho orgullo que el túnel de Oriente, cuando llegué a la gobernación, estaba en el 12 o 13 por ciento. O sea, en más de 20 años no había avanzado más del 12 o 13 por ciento. Yo, el primer día que me posesioné, llamé a los constructores y dije, señores, vamos a ponernos de acuerdo. Que la gente no quiera valorización, no cobremos valorización. No paremos una hora por valorización. Entonces ellos dijeron, necesitamos que el departamento ponga ya 300 mil millones de pesos y nosotros conseguimos en los bancos 200 mil. Con el cheque de la gobernación, los bancos ahí mismo dicen, prestémosle a los constructores. Y ellos nos comprometimos a inaugurar ese túnel en el año 2018. Se me fueron unos mesesitos más, pero sacar una obra, el letargo de 20 o 25 años sin avanzar y hoy la obra de ingeniería más importante de Colombia es el túnel de Oriente. Eso es una revolución. Eso hasta vende tiempo. Incluso muchos turistas que han venido van al túnel de Oriente porque para ellos es fenomenal ver ese túnel de Oriente y esa vista que tiene al Valle de Aburrá y la llegada al Oriente. No, eso es... Para mí esa es una obra monumental. Es monumental. El túnel es monumental también. La vía de acceso al túnel porque es una vía, la primera vía, el primer viaducto ecológico. Si ustedes se dan cuenta, no se tocó la montaña. Es un viaducto bordeando la montaña. O sea, esa es una obra que costó más de un billón de pesos. O sea, que es otra plata que se le pone a Oriente. Y también Oriente tiene en construcción en este momento la carretera del Alto de Las Palmas al aeropuerto que es superficial. Es una vía que va a costar 1.2 billones de pesos. O sea, para mi Oriente hoy es la zona más importante de Colombia con interés internacional. Y quería también decirle finalmente esto. Yo soy el gobernante que más kilómetros de ciclovías ha hecho en Antioquia y en Colombia. Cuando fui alcalde hice las famosas ciclovías de Medellín que todo el mundo protestaba porque cogí los espacios públicos de Belén, de Laureles, etcétera. Hicimos unas ciclovías muy lindas que aún hoy están acá como nuevas. Y sirven muchísimo. Y como gobernador hicimos mucho más, cerca de 300 o 400 kilómetros de ciclovías en Oriente la mayoría. Que algunas no se han terminado y que sería un pesar, un pesar, una falta de visión de los alcaldes no terminar esas ciclovías. Las ciclovías hoy es lo más moderno que hay en el mundo. Lo más atractivo en el mundo es poner a la gente a caminar y a transportarse en bicicleta. Gobernador, Antioquia en estos últimos meses está pasando por un tema muy difícil. El tema de la pandemia ha sido uno que ha golpeado mucho no solo el país sino también Antioquia, pero también la situación del gobernador Aníbal Gaviria. ¿Qué piensa usted sobre esa situación por la que está pasando él? ¿Qué cree usted que debería ser en estos momentos el gobernador Aníbal Gaviria? Bueno, lo primero es que yo creo que la pandemia en Colombia ha sido muy mal manejada. La pandemia en Colombia nos robó el futuro. O sea, todos los gobernantes se dedicaron desde el presidente hacia abajo, todos se dedicaron fue a administrar a enfermos, se dedicaron a ser como enfermeros y médicos, perdieron la capacidad de estadistas. Yo en mi caso, yo habría propuesto desde marzo del año pasado que hiciéramos mil hospitales en Colombia. Eso no es ninguna exageración, mil hospitales de mil o dos mil metros habrían salvado a este país, no habría que recortar libertades públicas. La gente hoy yo creo que se está muriendo por mala atención, por congestión en los hospitales y aquí no hemos hecho ni un solo hospital nuevo. Usted se imagina si en marzo del año pasado el presidente en lugar de tanta cosa que que dijo que iba a hacer dice aquí tenemos un diseño de mil hospitales de mil dos mil y tres mil metros el municipio que coloque el 30 por ciento nosotros le regalamos el 70 ya tendríamos mil un hospital de mil metros se hace en seis meses ya lo tendríamos y ahí y podríamos estar resolviendo problemas inclusive era aprovechado para los corregimientos no sé si ustedes saben que en Antioquia hay unos 306 corregimientos que en su mayoría no tienen no tienen hospitales en Colombia en Colombia hay cerca de cinco mil corregimientos que no tienen centros de salud y fuera de eso hay 30 mil veredas que eso sí ninguna vereda tiene centro de salud ni hospital entonces fíjense ustedes que así como cuando uno va a hacer unos juegos centroamericanos o un campeonato mundial hace escenarios deportivos o sea todo evento importante deja escenarios deportivos pues este evento importante pero maligno que es el COVID tiene que haber dejado una infraestructura al país para prepararse para otra cosa que ocurra ¿quién descarta que sigamos como estamos hoy? o sea hoy hoy Colombia aparece como en muertos diarios aparece tercero en el mundo en muertos diarios solamente lo supera la India y Brasil inclusive tenemos nosotros casi tres veces muertos más que Estados Unidos en Colombia más muertos en Estados Unidos o sea ellos ven que superaron el problema y nosotros lo estamos soltando y lo más curioso es que los gobernantes los gobernantes ahora que estamos en todo el pico se escondieron o sea estuvieron recortando las libertades públicas poniendo pico y cédula acabaron con la economía acabaron con el empleo y ahora que esto si está grave todos se escondieron la cabeza ya no hay ninguna restricción entonces fíjese que hemos manejado esto más con los pies que con la cabeza y todavía hoy es tiempo que el gobierno nacional dijera hagamos mil hospitales que le quede algo a este país estamos en el pico no importa un hospital que se haga en tres o cuatro meses o en cinco va a salvar muchas vidas y sobre todo que los que no tienen el COVID y se enferman tampoco lo están atendiendo esos gente está muriendo sin saber qué está pasando ahora con respecto a lo del doctor Aníbal Gaviria a mí me da mucha mucha mucho pesar yo tengo un afecto especial por el doctor Aníbal Gaviria siempre esperando que él resuelva su dificultad de todas formas no hay que negar que esto para Antioquia es muy malo o sea para él es muy malo también pues ojalá lo resuelva todo y para Antioquia es peor porque porque es que a pesar de que el doctor Luis Fernando gobernador encargado es un hombre muy competente pues el símbolo del que ha sido electo es un aureol importante para Antioquia y y le hace mucho mal que él no esté al frente de la gobernación ¿Cree usted de pronto que Aníbal Gaviria en estos momentos debería renunciar para que hayan unas nuevas elecciones en Antioquia o que debería de pasar en la gobernación de Antioquia? Ese es un problema humano muy difícil de de definir eh yo he escuchado algunos que dicen que si él renuncia le podían dar libertad porque a él lo detuvieron no porque esté condenado sino porque está es la máxima autoridad está trabajando como máxima autoridad en en el lugar donde lo están investigando y que por eso se constituye un peligro que de pronto pueda cambiar algún documento pero pero eso no es una decisión fácil de tomar yo creo que él con toda razón tiene derecho a defenderse a demostrar su honestidad y y así sea pues medio minuto ojalá pueda regresar a la gobernación de Antioquia Gobernador para ir terminando ¿Qué se viene para Colombia piensa en grande para Luis Pérez Gutiérrez en las próximas elecciones presidenciales? Últimamente usted ha sonado como precandidato a la presidencia de la república nosotros venimos trabajando en un proyecto nuevo para el país la gente en Colombia quiere cambio y todas las encuestas presidenciales muestran que no hay ningún cambio que llame la atención mayoritaria de Colombia nosotros vamos a trabajar en un proyecto que es muy moderno en el mundo y es la la rebelión de las regiones o sea que los problemas de Colombia se resuelvan desde la región y no desde la nación esas palabras tan simples casi que hay que coger a Colombia sacudirlo y voltearlo al revés que las regiones tengan más dinero para desarrollarse esto está ocurriendo hoy en todo el mundo por ejemplo en España los catalanes viven enojados porque todos los recursos van a Madrid y y no se ha desarrollado como ellos quieren las regiones de España la unión soviética igual la unión soviética desarrolló mucho a Rusia y menos a los demás países aledaños y por eso eso se se dividió entonces nosotros estamos pensando como en un federalismo moderno con unas propuestas revolucionarias por ejemplo de 100 pesos de impuestos que le llegan a la nación la nación solamente le devuelve a las regiones 17 y se gasta 83 eso debería ser al revés que la nación se gastara 17 y le entregara a las regiones 83 yo creo que ahora que se va a cambiar la policía hay que descentralizar la policía la policía debería depender de los alcaldes para que se sientan responsables del orden público nosotros en este tema de regionalización estamos desarrollando unos proyectos que son disruptivos por ejemplo que las 200.000 hectáreas que hay sembradas en coca las sembremos en cannabis medicinal eso sería legalizar el país porque hoy en el mundo hay 60 países que han legalizado el cannabis medicinal si nosotros empezáramos a producir marihuana medicinal aceites flores secas y extracto estoy seguro que le podíamos vender a todos esos 60 países sin matar a nadie sin que hubiera narcotraficantes sin que quedaran viudas el campesino no estaría estigmatizado ni sería víctima sería legal podría ganar el doble yo estimo que el cannabis medicinal siendo pesimistas nos daría al año unos 7.000 millones de dólares el café nos da 1.950 o sea casi 4 veces lo que nos da el café y podíamos generar 3 millones de empleo es que el cannabis el cannabis puede ser medicinal o puede ser industrial el cáñamo por ejemplo cuando uno empieza a producir cáñamo que es muy estimado en el mundo cada hectárea da empleo a 20 a 20 personas a 20 campesinos o sea que esas son propuestas que cambian cambian el país nada de glifosato nada de balaceras paz nada de narcotraficantes y que el campo viva bien ni cultive bien nosotros estamos proponiendo crear 32 universidades digitales de un solo golpe como lo decíamos ahora eso da un millón de cupos en un año porque es que una cosa es la matrícula cero que es pagarle al que ya está en la universidad pero aquí se quedan 250.000 muchachos cada 6 meses sin ir a la universidad aquí hay el 70% de Colombia no tiene internet nosotros estamos proponiendo lanzar un satélite colombiano para que todo el territorio tenga internet pues mucha gente dice no es que eso vale 150 millones de dólares bueno y el gobierno no le prestó a Avianca 300 millones de dólares no era mejor haberle prestado a Avianca menos y tener un satélite para los campesinos de Colombia y no tienen educación porque no tienen internet eso es una vergüenza y así estamos trabajando por ejemplo en intervenir las tarifas de energía que las tarifas de energía se congelen con el IPC para que no golpeen tanto a las familias entonces estamos pensando en cosas distintas y la idea de nosotros es en su debido momento salir a hacer estas propuestas de cambio que yo creo que el país está reclamando gobernador nos queda mucha tela para cortar yo creo que vamos a tener que tener otro programa para que usted nos cuente sobre esas nuevas ideas que va a tener en Colombia piensa en grande gobernador muchas gracias por habernos recibido en su casa por estar con nosotros por habernos contado sobre todo lo que viene realizando no solo por Antioquia sino por Colombia pues muchas gracias a todos que conversación tan agradable que bueno que estos programas sirvan para que la gente escoja personas que cumplan la palabra y gobernantes que ni roben ni dejen robar o sea esa es una pedagogía que hay que crear en Colombia gobernantes que ni roben ni dejen robar a todos ustedes nuestros seguidores de Diario Oriente los invitamos para que día a día nos visualicen a través de www.diariooriente.com y nos sigan a través de nuestras redes sociales como Diario Oriente hasta una próxima ocasión y nos sigan a través de nuestras